Con motivo de la semana de la ciencia, hoy en Faunia Sivan, de hecho nosotros vamos a ir en directo, nos van a mostrar los secretos de una de las especies, bueno pues sobre la que giran más mitos, las pirañas. Yo creo que son de los peces más veroces, pero tú dirás, Fernando, que ya eres el experto. Pues mira, a mí de momento no me han arrancado ningún dedito porque estamos aquí al borde de la barandilla, en zona de seguridad, Juanjo, acuarista él, pues está ya tirando el pequeño aperitivo. Tiene unas bolitas para aquí, Juanjo, son guisantes. Bueno, veis algunos, muchos en sus casas estarán diciendo, sí porque los pacús que conviven con las pirañas, que son más pequeñitas, los pacús son omnívoros. A César le tengo aquí que también es acuarista, así es, ¿no? Sí, así es, el pacú es omnívoro y sin embargo la piraña sí que es carnívora pura. Esta es carnívora, bueno, las pirañas son las pequeñitas que están alrededor de los pacús, y las pirañas que cuando tienen mucha hambre atacan todas como muy rápido, ¿verdad? Sí, es una forma de protegerse ellas porque cada una se lanza, arranca un trocillo de carne, entonces tiene que salir rápido para que la siguiente piraña no le muerda a ella. Y ahora vamos a proceder a un momento clave que es tirar el famoso pollo. Vamos a por el pollo, les hemos dado ya el aperitivo, ahí procede Juanjo a tirar el pollo, que está ya peladito, sin pelos. A ver, las pirañas ya están acercándose a atacar. Ahí está, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Oye, esto de verdad que es como para meter el brazo, ¿eh? Sí, en este momento es cuando, cuando hay carne en el agua, es cuando ya les surge el instinto. Se ha lanzado primero una piraña para detectar que la presa se podía comer, que no se defendía, y entonces ahora ya todo el grupo se lanza, pues, a lo loco, a por la presa, y cada una barrancando un trocillo de carne, y ya sale, y otra entra, y así continuamente. Espectacular la imagen que estamos viendo porque las pirañas, que es una palabra guarani, que pira significa pez, y aña significa diablos, son los peces diablos que habitan en los brazos muertos del río Amazonas. Por cierto, la piraña, es verdad que es peligrosa si tiene hambre, pero lo cierto es que muchas tribus indígenas del Amazonas las utilizan para alimentarse. Sí, muchas veces es pescada como alimento, porque realmente su peligrosidad es escasa, a no ser que sean en épocas de sequía, que se vuelven un poco más agresivas, pero con los humanos normalmente no somos pieza clave de su alimentación. Pues a mí no me gustaría estar ahí, Fernando, en el lugar del pollo. Mira, 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 Iván, Iván que se está aquí preguntando que ha venido en esta novena semana de la ciencia, aquí a Faunia, a ponerse las pilas, las pirañas dan miedo, veo, ¿no? ¿O no? No, pero mucho. ¿Cómo, cómo que no? Pues venga, ponte el traje de baño que nos damos un bañito. ¿Qué has visto? ¿Sabías tú, Iván, que las pirañas tienen los dientes como muy afilados? Parecen dientes de tiburón. Pero los pacúes no tienen... Sí, tiene como molares, fíjate, es que ya es un... Iván es muy estudioso en el tema porque ya han dado las clases oportunas en esta novena semana de la ciencia, y le han dicho que los pacúes, que son los grandes que conviven aquí con las pirañas, tienen los dientes molares muy grandecitos. ¿La mamá qué opina? Como para poner todo al horno, ¿no? Como si fuera una aluina. Pues la verdad es que no me dan muchas ganas. No va a ser que salte y se coma un niño. Que salte y se coma un niño, dice. Es que hay que ver la voracidad que tienen, César. O sea, ya queda poquito el pollo, yo creo que se han pimplado parte de la pechuga, ¿no? Sí, son muy rápidas. Una vez que inician el ataque, como atacan en grupo, pues es raro que dejen restos. Y me imagino que mucha gente de la película Piraña, del mundo cinematográfico, mucha gente recordará de cómo las pirañas atacan a todo correr y una entra cuando sale la otra. Y es porque las pirañas, si no, se confunden y se comen entre ellas sin querer. Sí, cuando les surge el instinto realmente se vuelven tan rápidas que podrían llegar a morder a la otra compañera, entonces por eso tienen que salir rápido de allí antes de que entre la siguiente. Bueno, cierto es, y esto es mito y realidad, que hay de mito de que para el ser humano, por ejemplo, vosotros cuando os metéis con vuestros trajes de buceo, tenéis que andar con cuidadito, ¿no? Bueno, lo único que hay que tener precaución es con no asustarlas ni arrinconarlas, porque entonces se podrían defender, pero realmente es un animal que es bastante más miedoso de lo que nos parece. Ah, bastante más miedoso, o sea que depende de tu corpulencia. Juanjo, proceda a levantar el pollito un poco, vamos a ver cómo lo van dejando. ¿Lo ves? Sé que parece un esqueleto. Pues serán tibios, pero no lo parece. Mira, de momento veo que no les gustan mucho las alas, ¿no, César? Las alas del pollo, ¿no? Sí, parece que tienen menos carne y lo dejan para el final. Bueno, el pollo va cogiendo sustancia, va perdiendo, como para hacerse un caldito, ¿verdad? Sí, con mucha sustancia. Casi mejor le echamos uno de los otros y eso sí que da sustancia. Te veo un poco hiperterrito viéndolas. ¿Qué piensas del mito de la realidad? ¿Las pirañas se asustan dando como parecen o es que sencillamente tienen hambre? No, supongo que tendrán un poco el hambre. ¿Y por qué no? Bocata de chopet no come, ¿no, César? No, no, normalmente solo le damos o pollo o pescado. Ah, pollo o pescado. Sí, normalmente el resto de carne no le suele gustar y lo que es vegetal, nada, ninguna cosa. ¿Tiene los guisantes? Ah, quedan para los otros, los guisantes, ¿no? Sí, eso, los guisantes son para los pacús, que son omnívoros. ¿Cómo son los dientes de las pirañas? Que mucha gente los habrá visto en muchos reportajes del National Geographic. Pues son afilados... Y triangulares. Y triangulares. Así es, pues nada, vamos a ver si se acaban el pollo. Tú déjalo ahí, Juanjo, que yo creo que estos te piden el café al final, ¿eh? Así es, nada, yo creo que en breve solo les va a quedar el cuellecito, porque el cuello... Copita y puro, copita y puro después de ese pollo. Gracias, Fernando, por mostrarnos las pirañas de Faunia. Gracias.